¿Qué pasa YouTube? ¿Cómo están? Es Squad Zombie Y ahora en este video vamos a hacer la comparativa entre estos dos controles del Nintendo GameCube He ya hecho algunas otras comparativas de los mismos controles, variaciones que han tenido En el caso del GameCube no tuvo variaciones de diseño, solamente este que fue el Wi-Bear Que es el control inalámbrico Y pues bueno, aquí tenemos el control con cable y el control inalámbrico en Wi-Bear Lo único que tuvo el GameCube fue variaciones en los colores Ya sea aquí en América fue el morado, el negro y este que es el plateado o lo llamo gris En Japón hubo variaciones de ediciones especiales, parece que en blanco También en el Panasonic Q que fue como un gris algo oscuro También en rojo Otro también de edición especial, no recuerdo qué color era Pero eran varios colores Hay una persona que estuve checando que tenía una gran colección de lo que fue los controles del GameCube Y... déjenme checar, es que me dejó la parella, la mascota Bueno, es una persona que pasó Y fue lo único que cambió En el caso de estos dos controles, pues no sufrieron cambios Se mantuvo lo que fue las palancas anólogas Bueno, las palancas, perdón En el caso de las cosetas se mantuvo en la misma posición Los botones igual El botón es de empiezo De Star Select Solamente cambio en esta parte, se le notan Es por la parte donde van las baterías El cable, pues igualmente En el caso del Wiper, pues no tuvo nada en la parte de enfrente Simplemente, pues es donde sale la señal para el receptor Y vamos a dar la vuelta Una de las cosas de este control es que no... No tiene el Wiper No tuvo vibración Y fue lo que muchas personas se quejaron Como que no les gustó Pero de alguna manera hay que aceptarlo Pues Nintendo hizo este control para... Pues para tener más fácil Pues este... La razón de que no se... No se tuvo vibración es que en esta parte Tiene el motorcito Aquí tiene el pequeño motorcito En la parte de esta, pues simplemente se puso El... Donde van las pilas Las baterías Fue la razón que... Que este... No pudieron ponerlo Eh... Habían dicho... Bueno, hace ya años me fijé yo en un este... En una página De... La razón por qué no... No habían puesto el... El... La vibración Y de ser una persona que había trabajado en Nintendo Que... Pues iba a estar muy pesado el control La parte con las baterías Y la... Eh... El motor de vibración Iba a estar muy grumoso el control Eh... Entonces decidieron... Pues descartarlo Pues quitarlo Totalmente Simplemente pues mantenerlo Pero... Poco después las personas Pues les gustó mucho Les gustó mucho el control El decir bueno Pues voy a conseguir un... Un control inalámbrico de Nintendo Para pues tenerlo El... Los controles se ponían a... Igualmente... Eh... Eh... A administrar con el... Con el de este... El receptor En la parte de abajo Tiene una pequeña perilla Bueno, ya se dio la vuelta Una pequeña perilla En la que... Pues son canales de... De recepción Entonces pues escogías el... El que tenías el receptor Y pues ya escogías Y pues bueno Ya lo... Lo... Sincronizabas Y pues bueno Ya funcionaba bien Era hasta cuatro controles Se podían... Eh... Mantener Y no perjudicaba con los otros La razón de por qué Son tantos canales En el aspecto La otra vez me preguntó Una persona Que por qué eran alrededor de... De 10 y todo eso De 10 a 11 Déjenme checar cuántos son No son... 12 Bueno, 12 Es que la... Algunas veces Se podían conseguir... Bueno, se podían conectar Dos consolas Para jugar Cuatro jugadores 4 y 4 Como había en ese entonces Un cable que Permitía conectarse Dos consolas Poder jugar Multijugador Entonces Para que no perjudicara Por eso Fue la razón Que pusieron Un poquito más De canales Para que no No interfieran Los controles Con otros Los receptores Esa fue la... La de esta... La variación Por la que Dijeron de acerca De esta perilla Y pues bueno Solamente Como les digo Vario en el diseño En esta parte La parte de... De... Abajo Y pues bueno El control Pues es cómodo No es brumoso Simplemente Que no está acostumbrado A tener La persona que está muy acostumbrada A tener el control Del Gamecube Al tener este Pues se saca uno de onda Como les digo Pues no tuvo vibración Fue la única variación Que tuvo Y bueno Ahí les dejo En el... Ahí déjenme En los comentarios A ver que opinan Mucho más después Sacaron una... Bueno Es la misma Es el mismo control Simplemente El color Es como... Como un poquito Medio Gris Claro Ese control Lo quiero conseguir Porque La vez pasada Un amigo Me vendía uno Pero No lo pude No lo pude pagar Entonces mejor Lo dejé De ir Ese control Y ahora me arrepiento De no haberlo comprado Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Y déjenme en los comentarios Si tienen el control Inalámbrico El Wiper Como les ha funcionado Si todavía Durante todos estos años Todavía les sigue en función Y pues nos estaremos viendo Hasta en el siguiente video Nos vemos Gracias Saludos para todos Y nos vemos